Recordemos que la Corte Penal Internacional en este caso está estableciendo como marco temporal en el año 2014-2017, pero se habla también de crímenes continuados que están relacionados con la persecución por motivos políticos que se inició en el año 2014. Y eso tiene que ver con lo que le pregunté, de que podemos ir agregando lo que vaya ocurriendo, se puede ir agregando aunque el proceso esté en pleno desarrollo, ¿no? Se pueden ir agregando pruebas, evidencias o la comisión de delitos. Es decir, la Corte tiene un mandato que es temporal. En este caso, la competencia es relacionada con los hechos que sucedieron en el 2014-2017. Sin embargo, hay conexión porque las personas que, por ejemplo, la señora que está desaparecida de manera forzada, que incluso mientras que está retenida puede sufrir otros crímenes de lesa humanidad, como puede ser tortura, tratos por elegir inhumanos, etcétera, o inclusive que su vida se le prive de su vida, es una conexión con los crímenes que ya se perpetraron, porque es perpetración de crímenes por motivos políticos. Entonces, si hay una conexión, no se va a abrir una nueva causa, no se va a abrir un nuevo juicio, no se va a abrir un nuevo expediente, simplemente se va a determinar que la perpetración de los crímenes que ya están determinados en el 2014-2017, que dieron inicio al examen preliminar y a la continuación de la investigación, están relacionados con este crimen actual. Y en el caso del señor que falleció en Chile, si se llegara a determinar a través del Poder Judicial interno, de que se ha desarrollado mediante una técnica de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, porque la ejecución extrajudicial tiene también unos criterios, se establece de qué manera la persona perdió la vida, y evidentemente fue desaparecido de manera forzosa, allí si se determina que ha habido una actuación de órganos, agentes del Estado venezolano, también hay una conexión con la perpetración de crímenes por motivos políticos, recordemos que por motivos políticos es un crimen de lesa humanidad, no entraría como nuevo crimen, sino como la continuidad de unos crímenes. La continuación de lo que venimos viendo desde 2014-2017. Se me terminó el tiempo, y solamente por favor, muy rápido, porque tengo ya el tiempo encima, doctora, él, la persona asesinada, el teniente, tenía todos unos escritos con denuncias, con nombres, ¿todo eso podría venir a sustanciar el expediente? Todo, por supuesto, porque ahora el fiscal tiene que comparecer, hacer comparecer no solamente a los presuntos indiciados, sino también comparecer a las personas de esta investigación, víctimas y también testigos, por lo que todas esas informaciones son importantes. Y por último, vendría la tercera parte que es muy importante, que es la audiencia de confirmación de cargo. Allí estarían en la sala los jueces de la sala de cuestiones preliminares, el fiscal y los imputados acompañados por sus abogados. Y allí es donde el fiscal presenta las pruebas para demostrar que estos imputados presentaron los crímenes y evidentemente pues ya atribuirle los cálculos que correspondan, las responsabilidades penales que pueden ser por superior, por omisión, como ya lo dije, pero también allí se juntan dos modalidades de intervención, autoría y participación, que se determinan los elementos de intencionalidad, conocimiento. Entonces, bueno, estamos en un momento, Carlos, de verdad, muy importante. Muy importante. Y eso es lo que queremos ver. Y muy agradecido de que... Esa audiencia de confirmación de cargo es la que queremos ver. Ver a los imputados ahí escuchándole al fiscal y al juez los crímenes cometidos. Ver a los imputados ahí escuchándole al fiscal y al juez los crímenes cometidos.